Miami TV presents Hola, muy buenas tardes amigos de Miami TV Bienvenidos a este nuevo programa Como les contaba, estábamos hablando en el día de ayer de sexología, de las relaciones que nosotros tenemos con nosotros y el autoestima y venimos trabajando los días martes en nuestro programa de psicología todo lo que tenga que ver con los vínculos lo que tiene que ver con nuestras experiencias y me han comentado y me han dejado varios mensajes y venimos hablando en este caso de lo que son los vínculos de lo que fue la dependencia emocional en todos los casos que me fueron comentando que fuimos mencionando y hoy venimos a hablar en las semanas siguientes de unos temas que están presentes en la vida de todos nosotros y que tienen que ver con el estrés con ansiedades, con angustias y depresiones y vamos a ir mencionando un poco contando unas experiencias y mencionando un poco y diferenciando cada una de estas circunstancias y de procesos que vamos pasando y de también patologías para poder identificarlo, mencionarlo y por supuesto poder ir leyendo todos sus comentarios si alguien está conectado ahora y quiere saludarme quiere ir contando alguna experiencia puede hacerlo lo vamos a ir mencionando y si lo están viendo pueden seguirme en las redes sociales pueden dejarme sus comentarios y en el siguiente programa vamos a estar mencionándolo y vamos a estar dando tips y hablando de todo esto porque vamos a hablar en los siguientes programas es un tema muy actual y es un tema de hace muchísimos años también incluso a veces es muy difícil para propios profesionales poder identificar porque hay una serie de combinaciones que arrastran unas a otras en los procesos cuando una persona entra en una depresión y todas las instancias hasta llegar a esto entonces podemos identificar cuando alguien de nuestro entorno está padeciendo podemos ser de ayuda por supuesto y sabemos cuándo recurrir a un profesional y qué profesional determinado es el que estamos eligiendo hoy en día podemos decir que en términos de ansiedad es algo que está en nosotros y que no es en un principio algo que sea malo porque es una emoción también que a nosotros nos alerta es una emoción que a nosotros nos invade cuando algo bueno nos está por suceder también generalmente se relaciona con cuestiones negativas que es lo que más ocurre pero también podemos hacerlo en algo cotidiano remitirlo a algo que tenga que ver con un episodio o un momento de nuestras vidas por ejemplo es una sorpresa que nos van a dar o algo tan ansiado que aquí estamos nosotros esperando un día un momento por ejemplo no sé un momento de un recital un encuentro con una persona entonces toda esa preparación involucra a nuestro cuerpo involucra nuestra parte psíquica nuestra parte física nuestra parte cognitiva porque estamos ansiando ese momento que todas nuestras rutinas van encaminándose a esa sensación que está latente que está latente quiere decir que está presente en todo momento es algo que por más que nosotros desarrollemos otras actividades va a estar presente va a estar haciéndose visible en el resto de nuestro día esto quiere decir que podemos trabajar tranquilamente y esta emoción viene recurrentemente nos provoca quizás una sonrisa en el caso de que estamos hablando de un recital que estamos hablando de una sorpresa que queremos dar hacia un ser amado y bueno un montón infinidades de situaciones que ustedes después me van a ir comentando y dejando sus mensajes en qué situaciones le provocó esto ahora esto estamos hablando en términos que pasan siempre y que tiene que ver con algo normal que nos puede estar pasando en infinitas situaciones y que pasa cuando nosotros yo mencioné el tema de que estamos en el trabajo nos invade esta sensación cuando esta sensación nos empieza a desatender rutinas o responsabilidades y nos empieza a limitar conexiones sociales y afectar vínculos y tareas que nosotros nos impide realizar bueno es una serie de un proceso donde nosotros queremos realizar esas tareas no podemos permitirnos sentir y bueno ahí aparece lo que son situaciones de angustia y situaciones de ansiedad tiene que ver vamos a diferenciar también que puede aparecer en esto la depresión la ansiedad puede causar depresión y la depresión viene acompañada de ciertas ansiedades también pero ¿qué pasa con esto? en este caso la angustia y vamos a mencionar que la angustia y la la ansiedad están ligadas depende del país de donde ustedes se encuentren van a tener diferentes enfoques y definiciones y esto tiene que ver ya desde hace muchísimo creo que si no me equivoco de 1960 y algo que estamos hablando de diferentes escuelas psicológicas donde trabajan estos términos entonces de acuerdo al país se ponen de acuerdo en que se habla de trastornos de ansiedad lo podemos encontrar en el manual de patologías de esa manera o está diferenciado lo que es la angustia y lo que es la ansiedad porque angustia acá por ejemplo acá nosotros lo tenemos interpretado que es algo que es momentáneo si puede ser algo momentáneo una situación que me angustio esa situación pasó se fue ¿no? y yo sigo con mis tareas hay un conjunto de angustias que pueden ir formando lo que son ciertas ansiedades yo lo entiendo de esa manera no quiere decir de que donde ustedes lo estén viendo se interprete de la misma manera porque de hecho hasta actualmente hay divergencias con respecto a estos términos si se fusionan si no se fusionan si se lo distinguen o no se lo distinguen pero todos sabemos que cuando pasamos por ciertas situaciones de angustia cuando esta angustia se hace más grande y vengo a identificarlo en estos casos que le vengo mencionando cuando yo me levantaba temprano todas las mañanas porque me era saludable y me gustaba hacer esa caminata y hay algo que me está impidiendo ya sea empieza a darme pereza o no puedo conciliar el sueño entonces por ende es toda una cadena que se va generando por ende no puedo ir a hacer esa caminata empiezo a retraerme entonces esto esta retracción es todo lo que tiene que ver con con esto de aislarme de sentirme mal de sentirme con desgano todo esto son síntomas son alertas que ustedes van a ir identificando y que tiene que ver con estos procesos o llevado al caso de estas patologías en los siguientes programas vamos a hablar de cómo identificar cuando es algo que puedo solucionarlo solo cuando es algo para tratarlo con un profesional y cuando llega a ser una patología muchos hablan también de patologías crónicas bueno vamos a estar hablando de todo esto ahora en un primer caso vamos a poner un ejemplo de una persona que va tiene que ir hacia su trabajo y esto desemboca en ataques de pánico bueno qué pasa con los ataques con los ataques de pánico muchas personas hoy en día se escucha y que son incluso medicadas por esto nunca hay que automedicarse eso ya todos lo sabemos por más que tengamos una sensación de bienestar en el primer momento en ese caso hay que recurrir sí a un profesional incluso esto se trabaja interdisciplinar y esto quiere decir que se trabaja con varios profesionales a la vez yo lo que recomiendo en estos casos es informarse y recurrir a un profesional que trabaje con otros de forma integral soy de la idea de que esto está vinculado con varias áreas de nuestras vidas por eso este programa que es bienestar integral para los que lo ven por primera vez les comento que se trata de programas que se emiten diferentes días en la semana y que tienen que ver con estas facetas de nuestras vidas que son tan importantes poder ponerlas en primer lugar ponernos en primer lugar nosotros como hablábamos el día de ayer de que es importante la satisfacción hablábamos ayer del deseo y de poder estar pensando en la otra en otras personas pero no vivir bajo la mirada de otras personas que es uno de los principales casos donde se presenta el estrés por las demandas entonces identificamos el estrés en este caso por demandas de un otro o por creencias propias y quizás a veces se relaciona también con la culpa bueno vamos hilando todas estas cosas que como verán se vincula todo y en esto hablábamos en el programa de sexología desde la mirada de un otro no tenemos que estar viviendo que tenemos que tener un autoconocimiento de nuestros propios placeres de nuestros propios deseos y de tener nuestras propias metas en la vida entonces de esa manera vamos a obtener la satisfacción felicidad y relaciones sanas y buenos vínculos y elegir por supuesto vínculos de calidad con otras personas y acá me me dicen hola Shilu que bueno verte beso grande las agorofobias o distintos TOC son trastornos de ansiedad si hay varios trastornos de ansiedad esto se deriva en por supuesto en una consulta como decía interdisciplinar con un profesional porque que pasa en este caso cuando nosotros sentimos que no podemos realizar esa caminata como puse de ejemplo y como me venían comentando también unos usuarios se empieza a limitar y se empieza a acotar nuestro potencial entonces necesitamos conocer que si nosotros no podemos tener lo de la agorofobia es un ejemplo son las fobias a los ambientes a los insectos a circunstancias las fobias sociales que tienen que ver con mis vínculos o con una relación con otras personas y las que son en nuestro mundo interno lo que nosotros nos estamos diciendo y los límites que nosotros nos estamos poniendo por lo cual esa persona va a encontrarse con mil excusas para no hacer quizás esa caminata porque siente que no puede salir de su casa hay algo que el peligro está afuera entonces se queda en su mundo interno en su mundo interno representan las paredes de su casa quizás como una protección pero a la vez también le tortura en su mundo interno todas esas amenazas que esa persona está sintiendo entonces todas esas amenazas el cuerpo responde de una manera natural en un principio que estamos hablando desde lo que nos pasa a todos nosotros tenemos una alerta en nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo funciona ante un peligro como también le pasa a los animales y es los mecanismos de defensa que hablamos en este caso bueno todo esto nos pasa a todos ahora cuando una persona se encuentra en una situación donde no le permite ir a trabajar donde no le permite relacionarse con los demás no le permite quizás tener la misma alimentación y empieza a tener autocríticas o empieza a tener voces internas que todos tenemos voces internas las que nos dicen las que nos dan ánimo que es lo que nos decimos a nosotros mismos pero esas voces internas son cuestiones de pensamientos catastróficos de pensamientos negativos de que no vamos a poder y que el peligro está afuera entonces es una manera de encapsular yo lo llamo así estoy escribiendo un libro que tiene que ver con los vínculos y hablo de las cápsulas que nosotros mismos vamos creando y que cada vez van engrosándose más entonces hablamos de estos términos que es una consecuencia de un proceso y de una serie de cuestiones que vamos sintiendo de que vamos manifestando entonces todos estos síntomas se pueden leer se pueden manifestar y hay personas incluso que pasa hay una diferenciación de las personas que tienen el problema y se les manifiesta el ataque de pánico o hay personas que se les manifiesta en cualquier momento y no entienden el por qué en ese momento en ese lugar bueno las personas que saben el por qué en ese momento en ese lugar ya tienen la raíz que es lo que se trabaja en el consultorio tanto las personas cuando ya tienen la raíz que vienen al consultorio y dicen me empiezo a ahogar me descompongo me mareo me empieza a dar calores o me empieza a dar escalofríos se me entumecen las manos los pies me empieza a latir fuerte el corazón tengo ganas de llorar no puedo o no puedo llorar bueno esas son una de las muchísimas cuestiones que pueden pasar cuando una persona tiene no está está frustrada y no está por ejemplo le pasa cuando va camino al trabajo acá me dicen el ataque de pánico es un síntoma que muestra alguna patología biológica o psiquiátrica hay que estudiar depende del caso los ataques de pánico generalmente cuando es una cuestión biológica o psiquiátrica puede derivar de diferentes enfermedades o diferentes patologías a un ataque de pánico el ataque de pánico en este caso que hablamos no está relacionado a algo biológico no está relacionado a algo psiquiátrico estamos hablando de en un principio cuando en un principio empieza un episodio como este y que puede ser resuelto ahora cuando ya pasa el límite si bueno se trata con un psiquiatra cuando pasa el límite que esto nos provoca un ahogo donde empieza esas voces o esas cuestiones esa escena que empezamos a crear en nuestra mente aparece como real cuando no cuando no lo es y nadie está exento que le pase porque es una serie de procesos que vamos pasando y se van intensificando la idea de los siguientes programas es ir desmenuzándolo y ir hablando para no llegar a que nos suceda esto para no llegar a que esto nos esté afectando en todos los ámbitos de nuestras vidas y bueno una para concluir este del día del día de hoy quiero comentarles que también me han preguntado si esto es peligroso y bueno esto o sea es depende tenemos que analizar cada caso ustedes recuerden que todos los procesos que nosotros todo lo que nosotros sentimos y todos los procesos del cerebro es el que manda la orden a todo nuestro cuerpo a nuestros órganos entonces hay por supuesto una incidencia en lo que en lo que acontece en lo que está pasando y esto puede ser por supuesto una manera de decirlo es simple es que estamos lastimando de alguna manera cuando estamos dentro de una depresión o una ansiedad a nuestra mente a nuestro cerebro y eso es porque los canales como yo les decía les contaba el otro día que es una especie de caminitos que va haciendo el cerebro y estos son se llaman las sinaxis neuronales donde se manda una información de una neurona a la otra y bueno esas neuronas ¿qué pasa? cuando tenemos un problema así que estamos incapacitados el cerebro va cortando esos caminos neuronales los va cortando para enfocarse en lo que nosotros nos está amenazando porque cuando hay un peligro ¿qué pasa? se para todo entonces cuando hay un peligro se para todo y nosotros nos enfocamos en eso si alguien nos quiere venir con un cuchillo nosotros no vamos a estar pensando ay esto está doblado lo voy a acomodar no bueno lo mismo pasa en estas situaciones en nuestra mente nuestra mente enfoca hace foco simplemente en eso y no le interesa lo demás entonces nosotros no rendimos bien no podemos los alimentos no van a hacer la absorción de la misma manera entonces afecta a todas las relaciones que nosotros tengamos y esto es algo no menor que tenemos que trabajar y poner darle la importancia que le tenemos que dar nuestro cerebro está fallando en lo cognitivo cuando pasa esto nuestras conductas no van a ser las mismas y entonces es algo para poder seguir charlándolo y espero que me dejen sus comentarios eres muy buena explicando estos temas te agradezco cada día que nos das bueno te mando un beso grande creo que me dejes tu experiencia si alguna vez pasaste por algo esto o algún conocido y vamos a ir comentándolo así que bueno estén conectados el día de mañana hablamos de nutrición de recetas saludables que también muy importante para nuestro cerebro y a la una pm horario Miami síganme en las redes sociales síganme en Olu Mi Shilulai también para ver todas las producciones divinas que están quedando y bueno estoy con ustedes así que espero sus comentarios sus besos y todas sus experiencias que podamos compartirlas beso grande only on Miami TV ¿Qué es lo que más Gracias por ver el video.